Nuestro mundo tiene millones de años y una variada gama de animales que probablemente no tenías ni idea de que existen, además de todas las especies que el humano no conoce. El océano y los bosques de nuestro mundo son tan enormes y profundos que puedes encontrarte todo tipo de criaturas que ni te imaginas lo extrañas que son, desde tortugas hasta aves con características realmente únicas y especiales. Te quedarás sorprendido con estos 7 animales salvajes que seguramente no conocías. Es uno de los reptiles más agresivos de todo el planeta. Estas tortugas pueden ser encontradas normalmente en el río Mississippi en Estados Unidos. Es conocida por su fisonomía que es la de mayor tamaño dentro de su especie. La más grande fue registrada con 100 kilogramos y casi 80 centímetros de diámetro. Tiene puntas en su cabarazón y una punta frontal en la cabeza. Se le denomina caimán por el tamaño de su cola que puede ser el mismo que su cuerpo. Su mordedura es letal, la que es de 178 kilogramos de fuerza. Es un cocodrilo nativo del subcontinente indio. Este animal se encuentra en peligro de extensión debido a la gran casa en los últimos años. Es uno de los más largos de su especie, midiendo hasta 6.25 metros de diámetro. Tiene 110 dientes sumamente filosos a lo largo de su delgada mandíbula. Su dieta es casi en su totalidad de pescado. Casi la mayoría del tiempo se la pasa en el agua y solo sale a la arena a construir su nido y dejar sus huevos. Es un anfibio que vive enterrado a más de 3 metros de la superficie. Se encuentra en el occidente de la India, dentro de los suelos húmedos de las montañas. Su dieta es de termitas y se la pasan comiendo todo el día. También se alimentan de gusanos y hormigas. Su tamaño puede llegar a ser de entre 6 a 9 centímetros, con un cuerpo hinchado y de color marrón o púrpura. Sus patas son cortas y fuertes, hechas para cavar en la tierra y enterrarse en ella. Fue descubierta en el año 2007. También llamado cerdo ciervo, se encontró en Indonesia por primera vez. Tiene una apariencia un tanto prehistórica gracias a los colmillos que tienen los machos de esta especie. Si no se cuida de ellos, les pueden llegar a perforar el cráneo automáticamente al crecer. Esto se logra con sus actividades regulares. Este animal también se encuentra en peligro de extensión. Es un cortecio gigante que son abundantes en agua fría y profunda del océano Atlántico. Pacífico e Índico, es una de las especies más antiguas. Su dieta se basa en criaturas muertas que llegan al fondo del mar o en su territorio y así lo mantiene limpio. Por otro lado, son conocidos por atacar y destruir los pescados atrapados en la red de arrastre. Pueden llegar a medir entre 8 a 15 centímetros y los supergigantes de 17 a 50 centímetros. Es una especie de pez encontrado en aguas profundas de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico. Puede medir hasta 25 centímetros y tiene un cuerpo alargado y sin escamas. Su boca es de gran tamaño y contiene varios dientes. La característica especial de este animal es su estómago, que puede agrandarse y contener animales mayores que él. Algunas veces se traga animales de grandes dimensiones y terminan muriendo por asfixia. Su color, como su nombre lo dice, es totalmente negro. Llamado así por su pico de forma de zapato, puede llegar a medir un metro y medio en su etapa adulta. Y al extender sus alas, miden dos metros de ancho. Este animal está en peligro de extinción. Se les considera muy cercano a los pelícanos. Su hábitat está destruida en el centro tropical de África y en el sur de Sudán. Se mueve muy despacio y es conocido por mantenerse sin moverse por largos periodos como una estatura. ¡Suscríbete al canal!